En este video voy a construir un dilantero gigante Tengo un historial de hacer cosas raras por el dilantero Por ejemplo, dije su nombre más de 100.000 veces por 12 horas seguidas Entonces para este video voy a estar construyendo el moral más grande de todo el mundo Para poder regalárselo al final del video Pero hay un problema El dilantero es el streamer más grande de todo Chile y nunca ha logrado que me conteste Así que sin perder mucho tiempo, nos vemos con el paso 1 Acá tengo los planos, pero lo que me preocupa es el tamaño de las telas La tela que vamos a ocupar es demasiado delgada y con un movimiento malo puede ser que rompa todo Y más encima solo tenemos unos cuantos días para realizar este proyecto Porque se supone que viene una lluvia tremenda de 100% de prioridad El único lugar donde puedo trabajar es mi patio Y sin pensarlo mucho me fui directo a comprar todos los materiales Pero no sabía lo caro que iba a salir este video ¿Cuánto cuesta por metro? 30 Ahora que tenía todos los materiales solo faltaba ponerme en acción Pero se me había olvidado un detallito Soy absolutamente estúpido para hacer este tipo de cosas Entonces hice unas llamadas pidiendo refuerzos ¿Pero ver que es la mochila? Este es mi amigo Almaz Y ahora con dos personas en el equipo empezamos a trabajar Primero vimos que partes hay que coser Y eso fue exactamente lo que decidimos hacer Let's go Let's go Y volvimos lo más rápido posible a mi casa para seguir trabajando Let's go Estuvimos ahí toda la noche para avanzar lo más que podamos Estamos cagados No vamos a alcanzar ni cagando antes del tiempo Es el día 2 y decidí traer más amigos Porque no tenía suficientes simios para hacer una f*** mochila Y empezamos a trabajar extremadamente duro para poder completarlo antes del tiempo Como dije anteriormente, simios Ignorando eso, después de mucho trabajar Por fin solo quedaban los últimos detalles Y llegó el momento de la verdad Ver si funcionaba bien 1, 2, 3 1, 2, 3 Bien Let's go No les voy a mentir Estaba bastante orgulloso de cómo quedó Pero no canté victoria Porque aún faltaba hacer los lentes No sé cómo lo voy a hacer Estoy muy cansado Tengo que terminarlo aquí en la noche Porque si no la lluvia puede llegar mañana Voy a intentar dibujar Voy a intentar pintar Hoy día no se duerme Así que bueno Let's go Inmediatamente me puse a construir los lentes Pintarlo así Con el cartón ahí O pintar esa parte negra Y después ponerlo de alguna forma acá Y así quedó el producto final No lo voy a mentir Estoy feliz de cómo salió Bueno, ahora solo falta un paso Solo falta que el Dilan acepte el delantero más grande de todo el mundo Y con nada que perder Empecé Mi primera idea fue hacer un TikTok Y subirlo a todas mis redes sociales etiquetándolo Entonces acabo de terminar el TikTok Que lo voy a mandar al Reddit del Dilan Y más encima lo voy a subir a Twitter Para que ojalá de lo vea También decidí mandarle un mail Se le acaba de mandar un mail al Dilan De último recurso Obviamente quiere entregárselo al Dilan Pero tampoco lo puedo obligarle De indicar mil mensajes al día Pero ojalá lo consigamos Ay, fe Voy a esperar 24 horas para ver los resultados Después de 24 horas A pesar de tener más de 3.000 visitas En las dos plataformas No logré conseguir que el Dilan viera el video A este punto ya se me estaban acabando Todas las opciones Y pensé en rendirme de una vez Hasta que de las tinieblas Llegó mi salvación ¿Cómo va la cosa cabrón? Les quería comentar de que hoy es un gran día Porque hoy a la 1 de la tarde En el Parque Arauco Voy a estar tanto en la tienda de Ripley El Dilan acaba de subir su historia Así que vamos a estar corriendo a hacer Parque Arauco Porque creo que esta es la última chance Que voy a tener de hablar con él Ojalá me dejan meter el murral gigante ya Pero voy de allí de todos modos Teniendo que llegar en 30 minutos Tuve que ir lo más rápido posible Ya estamos acá Así que Vamos con todo Después de llegar justo a tiempo Solo faltaba encontrar al Dilan Y por alguna razón No lo veía por ninguna parte No voy a poder encontrar un guán de 2 metros Estuve tanto tiempo buscándolo Que hasta los guardias empezaron a sospechar de mí Estoy esperando a que el Dilan llegue Y se lo doy y me voy Estoy reflejando mi historia cada 2 segundos Para ver si se miran su algo Pero hasta ahora nada Literalmente no pude encontrarlo en media hora Yo media hora esperándolo Y hasta ahora no lo hacemos ver Esta es la buena historia Está caldado Es mi momento Empezaba a correr por todo el mall Porque sabía que me quedaba poco tiempo Ahí está Ahí está Ok, es mi momento Bueno, es mi momento No podía creer que después de tanto esfuerzo Lo había logrado Ya teniendo al streamer más grande De todo Chile en mis ojos Solo faltaba darle el regalo Y después lo imaginable pasó Claro, mejor es puntaje Le vamos a dar a su vez ¡Oh, me cacho! ¿Cómo? 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 ¿No te voy a caer? ¿En serio? ¿Qué güey? Te dijiste 100.000 veces en mi nombre No, güey Vino a dejarte un regalo Viste un dinantero gigante Ya, pero ¿cómo chucha me llevo esto para la casa, hermano? ¡Oh, güey! ¡Qué chucha! ¡Tú me llevo esa güey para la casa! Estufa de Iza Eso fue un stufa No, hombre Pensé que ves entonces He escuchado De hecho 100.000 veces en mi nombre Dijo 100.000 veces en mi nombre Y Felipe estaba loco Un género, un género Un género Un género Me reconoció Me reconoció No te lo puedo creer Acaba de pasar Si quieren ver más videos Suscríbete porque estamos tratando de llegar a 10.000 suscriptores Antes del final de año Así que eso caro, nos vemos en el próximo video y despido, chao